Qué aburrimiento, si tan solo pudiera convertir mi escritorio en una bocina. Cabe mencionar que este video no está patrocinado de ninguna manera. Esto solamente nació de mi estúpida necesidad de hacer algo en un momento de ocio. Así es que fui a comprar una bocinita de esta marca que está aquí. Que se supone que lo que hace es convertir cualquiera o casi cualquier superficie sobre la que la pongas en una bocina. Así es que vamos a ver cómo es que se supone que funciona esto. Ela aquí. Aquí está. Esta es la marca por si quieren ir a buscar. Y esta, esta es la pequeña bocina. No hay más que una cosita del tamaño como de una tarjeta. Esto no está queriendo enfocar. Ok. Chupetitos enchufados. Ahora la indicación es la siguiente. Vamos a encenderlo. Ok, vámonos al Bluetooth. Está conectado. Blade Speaker está conectado. Vámonos a Spotify y voy a poner una canción mía. Porque, pues, copyright. Así es que vamos a ver cómo suena primero así. ¡Funciona! Funciona Vamos a ver a qué cosa la podemos montar Esto va a ser simpático porque voy a tener que cargar Con el teléfono Y con la bocina Vamos a ponerlo precisamente en el escritorio A ver si funciona Funciona Vamos a ver a qué demonios podemos pegar esta fregaderita ¿Para qué suenen? ¿Para qué suenen? Es cierto que los chupetitos no son tan succionadores y fuertes como pues yo esperaría Además ya se asuciaron un poco Mi gato está intentando comerse un pájaro Espero que no lo logre Pero funciona esta cosita Esta cosita Convierte en una bocina absolutamente todo A lo que lo pegues Hay cosas que funcionan mejor que otras Por supuesto Las guitarras funcionan muy bien El metal no funciona tan bien Porque no suena tan nítido Luneta ¿Quieres dejar de acechar a ese pájaro por favor? Puedo hacer que mi cuadro suene en las reuniones familiares Que nunca pensó Que esto podría pasar Un día un poco Este video es sin duda de lo más idiota que he hecho en mi vida Pero qué satisfecha estoy Qué satisfacción da El saber que un experimento tonto puede resultar en algo tan interesante Como esta bocinita Repito que este video no está patrocinado por nadie Yo compré con mi propio dinero esta Bocoise Bocoise Y está súper interesante Puedes tener reuniones con tus amigos en la sala Y que se pregunten por siempre de dónde es que viene la música Porque tú pusiste esta fregadera atrás de un cuadro O puedes tener un sonido pues bastante decente Aún sin ocupar absolutamente nada de espacio Solamente poniendo esto sobre una ventana Las ventanas funcionan muy bien O sencillamente en cualquier caja de cartón que tengas a la mano Está impresionante La amé Power off La amé y seguramente la voy a estar usando Al menos para pendejear En fin Eso fue todo por hoy Un video muy cortito y muy tonto Pero bueno es que yo te amo amada y sensual criatura Así es que nos vemos la semana que entra Adiós Adiós